¡Hola ositos, Kata! ¿Cómo estáis? Pero que bien, empezamos con la temporada número 2 de Planeta Minecraft. Como estás viendo, Lana, había unas ovejitas y hay que atacarlas. Había... había tres. Y no había más remedio que ir a por ellas. Había tres ovejas y quería Lana. Si no, ¿cómo hago la cama? Tengo esto, ¿vale? Que me lo instalé. Es una pequeña ayuda, ¿vale? Para los crafteos de las cosas. O sea, si tú, por ejemplo, pones aquí. Mira, justo lo que iba a buscar, ¿no? Pones cama. Esto va un poco lento, ¿eh? También lo digo. ¿Ves? Y entonces le das aquí, por ejemplo, y te dice cómo se craftea. Está bien, está chulo. Pero no es lo único que me he instalado. También me he puesto el Security Craft y el Deco Craft. Sí, llevo días sin subir vídeo. Pero ¿qué quieres que te diga? Si es que... ya lo dije. Que yo subo cuando quiero, cuando me apetece, cuando me dé la gana y punto. No hay más que explicar. ¡Ay, el corajito! Te vamos a secuestrar. Ja, ja, ja. Hay dos. Eh, vamos a observar el pueblo. Observar, observar, observar. ¿Qué, qué? Uy, 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 uy. No tiene cama usted. Tiene que hacerse con una porque luego desaparece y me quedo yo sola. ¿Entiende? Primero de todo, dormir. Porque luego vienen los monstruos, atacan y... Ah, que no puedo... Ah, perfecto. Ellos pueden y yo no. Yo antes tenía un aldeano conmigo, ¿vale? En la temporada anterior de Planeta Minecraft. Y cuando me iba yo a dormir... El tío se ponía a dormir cuando todavía no era de noche. Y era en plan... O sea, ¿tú puedes y yo no? ¿En qué mundo vivimos? En Minecraft. Vale, vamos a coger cactus porque nos van a servir. Y tú dirás, ¿pa' qué? Sí, pa' qué, pa' qué. Para hacer el deco-craft. De-co-co-co-craft. Tengo una duda existencial. Bueno, tengo muchas. Pero aquí en Minecraft, en la vida del Minecraft, tengo una. ¿Dónde me hago la casa? ¿Bajo tierra o arriba? Estoy pensando en que como tengo lo de Security Craft, ¿vale? Hacerme la casa... Arriba, ¿vale? En plan... ¿Has entendido? Pues eso. En plan así. Que había un bosque, había árboles... Y ahora me he perdido. Ahora, ¿ahora dónde busco yo la madera? Ay, que me he pinchado. ¿Serán los cap... ¡Ah! Quiero, quiero nadar. ¡Quiero buscar madera! ¡Joder! ¿Dónde está...? Aquí no hay puertas, ni salidas, ni señales, ni... ¡Boh! Muy mal, ¿eh? Un pueblo no tiene carreteras. No tienen... No tiene carteres. No tiene señales. No tiene... Verás tú el cambio que le voy a pegar a esto. Vale. Volvemos a plantar los arbolitos. Porque luego nos quedamos sin madera. Y vienen los problemitas. ¡Vayan los problemitas! Ya somos noventa y... Iba a decir noventa y tres. Ojalá. Si tú te suscribes ya somos noventa y tres. Somos noventa y dos ositos en el canal. ¡Yujuu! Ya pronto vamos a ser cien. Si tú... Pues me ayudas a conseguir esa metita. 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 Digo metita porque es una meta pequeña. Entonces, metita significa meta en pequeño. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si te antoja alguna pregunta que me quieras hacer... Pues me la puedes decir. Porque en el pregun... ¡Uy! ¡Qué lío! ¡Es que no sé para dónde ir! Porque en el preguntas y respuestas de vídeo del especial... Si hay suscriptores... ¡Madre mía! Lo que me ha costado decir todo eso. Pues haré un especial. Así que si tienes alguna pregunta... ¡Házmela! ¿Vale? Porque... Luego las juntaré. Ya tengo una preguntita. No escucho nada del juego. Así que voy a poner... Pues el sonidito. A ver. Ahí. 30. Perfecto. No. ¡Musiquita! ¿Ves qué? Vamos a poner la musiquita. Porque Minecraft. Si musiquita... A ver ahora. Además, ¿para qué lo pongo? Si tú no lo vas a escuchar. ¿Qué es esto? Bueno, ya... Vale. A ver. Vamos por partes. A ver. Primero de todo. Pues eso, ¿vale? El especial de 100 suscriptores va a ser preguntas y respuestas. Eso es una pequeña parte, ¿vale? Del especial de 100 suscriptores. Vale. Estoy dudando de si hacerme la casa de arena, arenisca y cosas de esas. He cogido madera, ¿vale? Para por lo menos poder subir. ¿Sabes? Si no, ¿cómo llego arriba? A ver. Se puede subir con arena. Pero luego construir la casa va a ser más complicado. Porque con arena no se puede. Si tú colocas un trozo de arena aquí, se te cae. Vamos, que si construyo la casa de arena, nos vamos todos a tomar viento. Así de siempre. ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? Pues eso. Eso pasaría si fuera la casa allá arriba de arena. Pero, pero, como tenemos Security Craft, que para que no lo sepa, es un mod, ¿vale? Que hace que los bloques... Bueno, hay muchas cosas, ¿vale? Madre mía lo que tengo que hablar. ¡Woohoo! Me gusta, me gusta. Es que tengo muchas cosas que contar. Quiero hablar, quiero contar, quiero... Security Craft, ¿vale? Para quien no lo sepa, es un mod que te ayuda a proteger tus cosas, la casa, los bloques que vayas poniendo... Bueno, y todo eso, ¿vale? De todas formas, a medida que vayamos avanzando, te lo voy a ir explicando, ¿vale? Porque a mí no me gusta quedarme callada, como estás viendo. Y eso. La duración de los capítulos, no lo sé. También serán largos, yo creo, porque... Yo creo que también... ¡Ay, es que quiero contar muchas cosas! Security Craft, ¿vale? Que es a lo que iba yo ahora. Es eso, ¿vale? Es proteger tus cosas, ¿vale? Tanto alimentar todo lo que tengas. Los cofres, tu casa... La casa en sí, o sea, por ejemplo, puedes reforzar esto, ¿vale? Y cuando haces así, no lo puedes quitar, porque está reforzado. Y tú dirás, vale, es como la obsidiana, que tú la picas y no la puedes quitar. A ver, la obsidiana la puedes quitar, pero solo con el pico de diamantes. La puedes quitar con otros picos, pero tardas mil años. ¿Es lo mismo o parecido? No, porque si tú refuerzas este bloque, por mucho que piques con un pico de diamante, de piedra, de tierra, de... De tierra, no. Piedra, de diamante, de oro, de lo que sea. Por mucho que estés aquí media hora así, picando, picando... Bueno, esto se va porque es arena, no está reforzado. Pero si tú estás así, picando, 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 no se te va a ir, porque está reforzado. Y si un creeper, por ejemplo, esto va muy bien, porque si un creeper se te acerca y explota aquí mismo, por ejemplo, esto no se revienta, porque está reforzado. Otra cosa que tiene este mod, pues, que te ayuda, por ejemplo, las puertas, puedes poner una de retina y solo puedes abrirlas tú, ¿vale? O sea, si por ejemplo, viene un zombie, tú sabes que los zombies rompen... A ver, esto no estoy segura, eh, al 100%, pero los zombies, que yo sepa, rompen piedra, rompen las puertas de madera. Entonces, eh, cuando tú pones una puerta reforzada, por mucho que vaya un zombie y reviente la puerta, no puede, porque está reforzada, ¿vale? Esa es otra de las ventajas que tiene, luego los cofres, que puedes poner contraseñas y, bueno, mil cosas, ¿vale? Luego está el mod de DecoCraft, ¿vale? Que es un mod que hace que construyas cosas, pero diferente. No como se suele hacer normalmente, sino, por ejemplo, puedes poner un escritorio, puedes poner un armario, puedes poner una cama, pero mejor que esta, por ejemplo, porque esta de aquí es una chapucita, pero se pueden hacer mejores camas, se pueden hacer televisiones, se pueden hacer estanterías, millones de cosas. Vale, y me dirás, vale, ¿y por qué te lo has instalado? Bueno, pues primero de todo, porque quería hacer un cambio, ¿vale? Ya que la segunda temporada, pues, que sea diferente, ¿sabes? Que no sea Minecraft normal, que sea de otra forma. Estoy organizando esto un poco para que luego no esté todo desordenado, que a mí me gusta tener esto ordenado. Eh, vale, la voy a, la cama, me la voy a llevar, ¿vale? Mirad, voy a hacer una cosa, la voy a dejar aquí, por si acaso, por si las moscas, ahí, 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 no sé si... Bueno, por si acaso, ¿vale? Creo que al moverla del sitio, la he cagado, pero bueno, no pasa nada. Como no nos vamos a mover de aquí, no pasa res. Bueno, pues eso, el DecoCraft es un... un mod que hace que construyas nuevas cosas, ¿vale? En plan estanterías y todo eso. Y ya está. Y eso es... son los dos mods que me he instalado. Y aparte, este que ya lo he explicado al principio del vídeo. Eh, ¿qué voy a hacer ahora? Pues, lo que voy a hacer va a ser... no lo sé. La verdad es que no lo sé. Vale, espera. Voy a hacer un cofre y lo voy a colocar... Lo que voy a hacer ahora va a ser... Mmm... subir hacia arriba. No, voy a subir hacia abajo. Esta arena me gusta, ¿vale? Por eso también estoy en el desierto. Porque me gustan también los materiales que se pueden hacer. ¿Para qué hago un barco? Sí, voy a hacer un barco, ¿sabes? Y aquí no hay agua. Eh... El horno. Me falta el horno. Claro, si no, ¿cómo cocino? Vale, espérate, espérate, espérate. La cueva... Mira, ya que está esto, vamos a hacer así. Y vamos a aprovechar esto. ¡Estás picando! ¡Estás quitando la arena con el pico! ¡Cállate, hombre! Voy a coger piedra porque no he hecho ni el horno. Y es algo básico de Minecraft. Y esto no puede ser. Llevamos tres años en el canal. Ahora es que sí, llevamos tres años. Ya tengo once, suficiente. ¡Sube, sube, sube! Vale, voy a cocinar esto, por cierto, porque no tengo nada. ¡Y así no tienes carbón! ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con madera. La casa la voy a hacer de arenisca, ¿vale? De momento, arenisca. Está la que estoy picando. Y la lisa. Es decir, la que es totalmente lisa. Mira, esta es la arenisca que haces con la arena. Y si haces esto así, haces la arenisca lisa. Un momento, ¿eh? ¿Qué hago esto? No, con tres no. Necesito más. De bloques, con escaleras, que voy a ir poniendo. Hacer una subidita, ¿vale? Y ahí hacer la casita. Y así te funcionará. Pues no lo sé. No tengo ni la menor idea si funcionará o no. Pero, o lo que puedo hacer son pequeños pilares de construcción. Tipo como la vida real, más o menos. Vale, la voy a hacer aquí. La casita, ¿vale? Así que tú fuera. Tú fuera, gracias por los palos, por cierto. Y tú fuera. Sé que esto no es muy estético. Pero es lo que hay, ¿vale? Espérate que lo tengo en la cabeza. Esto está improvisado, ¿eh? No tengo pensado de cómo voy a hacer la casa. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Un poco más, ¿no? Once y doce. Y trece y catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve y veinte. ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! Vale, y ahora... ¡Ay, que se hace de noche! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vale, tranquilidad, ¿eh? ¿no? Tranquilidad. ¡JERONIMO! Morí. Era de suponerse. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Sé dónde estoy, sé dónde estoy. No pasa nada. Creo. Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Algo que está un poco prohibido, pero lo voy a hacer. Tengo que hacerlo. Dame. Mode. Uno. Necesito sobrevivir. ¡Te está haciendo trampas! ¡Te está haciendo trampas! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Cállate! ¡Eso no tiene que saber nadie! ¡Hombre! ¡Eso no tiene que saber nadie! ¡Cállate! ¡Eso no tiene que saber nadie! ¡Eso ya lo he dicho veinte veces! ¡Pero es que es verdad! ¡Para que lo cuentas! ¡Para que lo cuentas! ¡Que me he perdido! Ahora mismo estarás convulsionando ahí en plan... ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¿Qué lo has fiao? ¿Qué has hecho? Tenías que haber puesto escaleras. Tenías que haber hecho... ¡Shh! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! No pasa nada. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Ya que estoy así... Espérate un momento. No, no puedo. Espérate. ¡Ay! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que se haga de día aquí en la cosa esta rara? ¡Solecito! ¿Para que te vas? ¿Ahora que hago yo aquí? Eh... ¡Prrrr! No sé dónde estoy. ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! Pues nada. Eh... A ver. Voy a hacer así. Y... Voy a hacer una cosa. Sí. Esto está prohibido. ¡Pero es que lo necesito! ¡Es que lo necesito! Así que por favor... Que no se entere nadie. Yo hago así. Como... ¡La, la, la! Como que no ha pasado nada. Yo voy a buscar cositas. Yo hago así. Yo hago así. ¡Ah! Eh... Vale. Voy a hacer esto, ¿vale? Un momento. Ya está, ¿eh? No, no. Una cosa solo. No, no. Un momentito. Comida. Vaya. Lo que hemos conseguido en un episodio. Increíble. Esto no se lo cree nadie. Vaya, por Dios. Se me ha quedado pillado. Pero... Se me ha quedado pillado. Eh... ¿Puedes funcionar, por favor? Me harías un gran favor. Si funciona, ¿sabes? Porque... Estoy aquí hablando. Bueno, ahora lo voy a dejar por aquí. Porque se me ha quedado pillado. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un buen like. Ahora funciona. Suscríbete y activa la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y así, también, me ayudas a llegar a los 100 suscriptores. Que ya cada vez nos queda menos. Comparte, que eso ayuda bastante. Y déjame en la cajita de comentarios. ¿Qué te ha parecido esta gran experiencia? ¡Madre mía! La hemos conseguido a la primera todo. Es mentira. Pero bueno, es igual. Tú haz como que no ha pasado nada, ¿vale? Haz como que... Como que hemos encontrado un cofre, ¿vale? Y hemos tenido suerte. Ha sido increíble, tío. Así que nada. Y ya está. Se me ha quedado pillado otra vez. Así que sí. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! Y no puedo mover el ratón. Pero bueno, tú haz como que lo muevo, ¿vale? Haz así como que... ¡Uh, uh, uh! Lo muevo, ¿vale? ¡Chao! ¡Adiós! Y cambiaré el color totalmente gratis para vos. Hasta me inventé una canción. Para llamar tu atención.